Bienvenidos al día número 4 de cuarentena aquí en Cuarentena Craft Ahora vamos a lo que dijimos que íbamos a hacer el día anterior Como ven no hay nada cambiado, lo único que ha cambiado es que quité la madera y todos los carteles que había de acá Y lo utilicé para hacer más grande lo que sería el muro de suscriptores Y acá como ven está la firma de, o sea, el nombre de Duxer Quise hacerlo así para que puedan entrar más de un nombre por acá Así que creo que queda bien, así que puedo poner varios nombres en un bloque y así no yo rellenar todo esto rápido Así que bueno, de momento eso Lo que íbamos a hacer en este capítulo era bajar de nuevo a la mina esta que encontramos el otro día Que casi terminó la serie ahí, que donde estaba, espérate, que me perdí acá, ¿no? De este lado, ¿no? Sí, era bajar por aquí Tenemos que tener cuidado porque creo que esta mina está unida con este hueco que está acá Y como veo, hay lava, así que tenemos que tener mucho cuidado Así que bueno, creo que estaría bien hacernos una espada para defendernos de los bichacos Así que tengo acá justamente un palito Me hice otro pico por las dudas, ya tengo un hacha también La asada que también uso para cultivar Así que de momento estamos bien ¿Dónde está el hierro? Voy a hacer una espada de hierro Que creo que estaría bien Ya tengo la espada de hierro Voy a poner esto bien así Esto me lo voy a guardar acá Tenemos que tener cuidado porque si morimos termina la serie Y no quiero que termine, la verdad No quiero que termine la serie También necesitamos conseguir tintes de colores Para hacer las cabezas de los youtubers de Minecraft Porque voy a ser en una ciudad donde esté la cabeza de Mike, Vegetta Y muchos youtubers también de Minecraft Que no por ahí ustedes no conocen Y yo sí Y bueno, estaría bueno hacer eso Creo que me haré una pechera aunque sea El tema es que no quiero desperdiciar el hierro Seguramente va a haber hierro también abajo Pero más que nada porque necesitamos conseguir hierro Y es que miren la pechera en 3D Es que es increíble Ok, una pechera aunque sea Así que creo que con esto vamos a ir bien Ah, creo que dejé acá hecho Sí, 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 miren Tenemos bastante ahora para comer Así que súper Bueno, de momento eso También necesitamos conseguir diorita Así que vamos a ir de cacería De expedición De búsqueda de recursos Así que bueno, necesitamos también Ojalá encontremos oro también Así podemos hacernos el casco Y poder salir aunque sea de día Al exterior, ¿no? Así que bueno Vamos allá Hay araña ahí Hay que tener cuidado Hay que tener cuidado Acuérdense que acá Estaba Había un hueco Así que Que sea lo que Dios quiera a mí Nos dejamos despacio Bajamos de nuevo a la mina Yo voy picando despacio A ver, voy a picar así de costado No quiero Ser mala onda ni nada Pero no quiero tampoco que me tire un esqueleto A ver, vamos a mirar Tenemos tierra así que podemos construir Ojo, hay un creeper Ojo que hay un creeper ahí Cambio de planes Cambio de planes Cambio para el otro lado A ver, voy a hacer una especie de camino Una especie de puente Escucho esqueleto Pero no lo veo Escucho esqueleto Pero no lo veo Veo carbón allá Tenemos que ir para ese costado Voy a tapar ahí Cosa de que no venga ningún bicho raro A ver, voy a terminar el puente No quiero morir la verdad Acá Tontísimamente Así que Creo que de momento estamos bien Tenemos una escalera bastante bien hecha Así que de momento Super Ok Estamos en la mina Necesitamos conseguir carbón De este lado no hay carbón Si, acá hay muchísimo carbón Veo hierro también abajo Tenemos que bajar ahí Pero el creeper este Me asusta bastante Me aterra mucho El creeper me A ver, a ver Miren Yo avanzo Y el creeper me sigue A ver ¿Me puedes dejar de seguir por favor? Tengo miedo A ver No No, creeper No Murió tan joven Tenía una familia Y sus creepercitos Ahora son huérfanos Todo por seguirme Ven Que los creepers También tienen corazón Ay, Dios mío Es penechado por el creeper Miren el ore Como Es 3D también Es que me gusta tanto Este extra pack Que Por eso me lo dejé Ok Tenemos Carbón Super, super Pero me gustaría Se acaba de morir Un enderman O creo que no fue Un enderman No sé que era Pero Acabo de escuchar Como si fuera Un enderman Que se estaba quemando Así que F En el chat Por el enderman Se va a romper el pico Ya Se rompió Ok Cambiamos al pico De Hierrito Ojo Está 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 El señor Fuera Está Está El peruano También fuera Pero no No podemos ir Por Por el peruano No podemos ir Por el peruano Porque no No podemos salir De la De la De la cúpula A ver Por eso quiero conseguir oro Si puede ser A ver Podría ser un salto De fe Allá hay hierro Y ese hierro Me va a servir bastante ¿Cuánto de carbón Tenemos? 20 carbón Creo que con esto De carbón Vamos a aguantar Unos días más El tema es No quiero lootear Todo ya Me gustaría también Dejarlo para otros días Para venir también Pero yo sé Que ahí hay una mina Me da miedo De bajar Escucho Escucho Muchísimas cosas Escucho Esqueleto también No veo Absolutamente nada A ver Voy a Ponerme la iluminación Dinámica un poco Ok Ahora si veo Un poquito mejor Pero no sé Si bajaré Creo que voy a hacer Un yolo Ojo Que escucho Un esqueleto Demasiado cerca Creo que voy a hacer Un yolo Y Espero no morir Creo que A ver Voy a saltar acá Una Espero no chocarme La cabeza Dos Yolo No 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 Uy Si 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 Ojo Están disparando Me están disparando Me están disparando Me están disparando Pero no sé De dónde Ah Aquel Esqueleto Fue Te vi Hippie Ok Ahí veo También Vamos a hacer esto Vamos a agarrar Este de acá Que no sé Dónde está Ahora Está abajo ¿No? Ay Es jugármela Ok Creo que vine Por nada Acá Porque El hierro Está Justo Donde está Cerca del Esqueleto Y no quiero Acercar Ok Está Ahí Pero no quiero Acercarme De momento Al Esqueleto Así que Creo que Voy a Ignorarlo Y voy a Agarrar Esto Esto Si me Sirve Bastante A mí Ya que Necesito También Diorita Para terminar La 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 De Abajo De De Casa Así que Me viene Súper Bien A ver Agarramos Esto Rápido Y creo Que con Esto Miren donde Me dejó La flecha Es que Me está Creo que Hay otro Esqueleto Más Por acá Hay otro Esqueleto Más Aquí Abajo No quiero Bajar No quiero Bajar No quiero Morir No quiero Morir Quiero jugar La segura No ¿Saben qué? Voy a Voy a Irme Y otro Día Volvemos Pero más Preparados Más Equipados De momento Tengo Solamente Una pechera Y No me Fío Un pelo Pero Espero Espero También Nuestra mina De casa También podemos Ir cavando Voy a dejar En una madera De jungla Ahí Para saber Que acá Hay que bajar La mina Así que bueno Súper bien Nada mal Conseguimos nuestro hierro Y un poquito más de carbón Que nos va a venir Súper bien Aquí 35 creo Que con esto Vamos a sobrevivir Un poquito más Bueno Vamos a Bueno ya que tenemos Voy a Los dos de hierro Recuperé lo que Gasté en la espada Así que GG Esto no sé Si está Esto si ya están Si si Ya están Ok agarramos esto Voy a plantar Nuestro huertito Está súper bien Quiero usarlo bien No quiero gastar todo Así que de momento No Solamente voy a gastar En animales El tigre y higo Si usted tiene alguna idea Que quieren Que haga O dice Vaya Ese no estaba todavía Este si Ustedes dicen Animex Te conviene hacer tal Tal Me ayudan bastante Porque la verdad Yo soy pésimo En survival Y apenas Si puedo sobrevivir Sin hacer nada Ok creo que Ok trigo Me olvidé de agarrar el trigo Ahí ya tengo el trigo Ok voy a plantar más Por aquí Vaya Ahí Y plantamos acá Y Ahí Y plantamos ahí Perfecto Eh Estos dos Ok Tenemos que hacer también Quiero hacer una especie De granja Bueno ya tenemos Prácticamente una granja De 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 algas Del río O de mar Y prácticamente Con esto Podemos sobrevivir Bastante Miren tengo 64 Y solamente Te genera Media chuleta Así que Bastante bien Bastante bien Ni tan mal Eh Me gustaría Cuando tengamos el casco Ir a recolectar también Algún Otro Otro cultivo Que no sea solamente trigo Ah Casi me olvido Casi me olvido O sea estaba por O sea Antes de terminar La 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 El día Eh Me olvidé de agregar Un nombre al Al muro Es que Es que Miren Miren Por hablar mucho Se me pasa Y casi me olvidé De agregar un nombre Eh Lo voy a agregar Lo voy a poner En este caso Voy a poner Khan Así que Khan Bienvenido Al muro De los suscriptores A ver Le voy a poner Khan Así Bueno La K Es un poquito fea Pero bueno A ver Le puedo borrar Le puedo ¿Cómo se hacía para borrar? Creo que era con este ¿No? Ahí está Le voy a poner Khan A ver Voy a hacer La A Es que Es que Es que Es difícil Es difícil Con Es difícil Dibujar Con esta cosa El mod Ya les digo No me acuerdo Como se llama El mod Creo que se llama Paint O algo así K R Ojo Ojo Que hice mal Khan Y le voy a agregar La N Así Chiquita Bueno Se entiende Que es Khan Bueno Khan Bienvenido Al muro De los suscriptores Estaría bastante bien Bueno Sobre el tema Del granero Ya les digo En el próximo Habitulo Estaría bueno Hacerlo Pero no sé Si ustedes Déjenme en los comentarios Para saber Si ustedes quieren Que haga Que haga Los videos De las construcciones Por ejemplo Construyendo El granero Porque por ahí A alguno no le gusta Ver como construyo Y demás Miren Nemo Nemo Estás bien Estás feliz Yo Miren Nemo es el único Que está tranquilo Salta Se divierte Y después están Los perezosos Los perezosos Que no hacen su trabajo Y se bañan Solamente se duchan Porque huelen a caca Y porque Les gusta No hacer nada Miren Que sepan Que no van a comer hoy Quédense ahí en el agua Es que no sé Si quedaron bugueados Tengo que ver eso también Porque llega A spawnear una araña Y les juro Que voy a gritar Como loco Soy muy aranofóbico Así que Va a ser un error Bueno De momento Tenemos bastante bien Tengo más vallas Esto voy a guardar Para el granero Y creo que va a estar bien Tengo bastantes cosas Bastantes cosas No quiero plantar más semillas Porque Porque creo que con eso Va a estar bien Obviamente Mientras más mejor Pero la verdad Creo que dentro de todo Está súper bien Así el cultivo Pequeñito De momento Me da lo que quiero Así que bueno Te tengo trigo Para también Puedo hacer más A parear las vacas Pero de momento Voy a parear Un poquito más Las lana Las ovejas Para A ver Nunca se pusieron a pensar Ustedes tienen dos ovejas Ustedes tienen dos ovejas Le dan a parear Nace uno Después Hay tres ovejas ¿Cuál de esas tres Es su hijo? O sea Las tres El crecer son iguales Miren Ustedes le dan a parear Y no saben Si está pareando El papá Con el hijo O la mamá Con el hijo O No sé Soy el único Que está pensando En esas Pero en esas cosas La verdad Así que Ok Bueno No sé cuánto Vamos de capítulo Pero creo que Ya quiero Es que ya quiero salir Me estoy agobiando Bastante Pero la verdad Estoy entretenido No me aburro No me aburro Está divertido Este nuevo Estilo de supervivencia La verdad Que está bastante bueno Así que bueno Creo que voy a dejar El día cuatro aquí Ya conseguimos Más carbón Conseguimos Dos de hierro Lamentable eso Pero bueno Conseguimos un huesa de carbón Pero la verdad Que no me la quiero jugar Tengo solamente Una pechera de hierro Y si me muero Termina la serie No quiero que termine la serie Así que bueno De momento Ya tenemos Cuatro ovejas Tres ovejotas Y una ovejita Nemo Está nadando por ahí Todo feliz No sé dónde está Nemo Nemo A ver dónde está Nemo Nemo Ahí está Míralo Míralo a Nemo Estaba nadando ahí arriba Ahí está Pero bueno Y después están los otros Cuyo Cuyo Personas no le dirijo la palabra Porque no están haciendo su trabajo Así que Solamente se pasan Duchándose Y bañándose En el río Así que De momento Los voy a ignorar Me siento Me siento Una falta de respeto Una falta de respeto Pero bueno De momento estamos súper bien Así que bueno Voy a dejar el día cuatro de cuarentena Súper bien La verdad Estamos aguantando Estamos súper felices Tenemos lo necesario Para sobrevivir No pasamos hambre Ni nada Así que de momento Estamos súper bien Y no recibimos ningún susto Salvo en el día dos Que sí Casi nos morimos En una caída Pero demasiado Que estamos aquí ahora Y agradezco eso Así que bueno Lo voy a dejar acá Lo vemos en el día Número cinco de cuarentena Bye 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 bye